Un paquete para reconstruir 13 inmuebles fue proyectado en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino, bajo el esquema de redensificación, un día después de la presentación del Plan Integral de Reconstrucción del Gobierno actual, en el que se apoyó ese sistema, porque solamente se financiará a las viviendas de 65 metros cuadrados. En Cuauhtémoc se ubican tres inmuebles de ese conjunto, dos en Coyoacán y otro en Iztapalapa, Paseo de las Galias Nº 27, Colonia Lomas Estrella, donde el anterior jefe de gobierno, José Ramón Amieva, asistió al inicio de las obras. Las autorizaciones están firmadas por quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, se publicaron 12 días después de que dejó dicho cargo y los documentos se basan en la anterior ley de reconstrucción. Te recomendamos, en cuatro años, PGJ gasta 5,3 MDP en cinco autos escolta de los trabajos a realizar, el más costoso y ambicioso de ubica en Escocia número 29, Alcaldía de Coyoacán, donde se planea reponer 48 departamentos cuya superficie va de 69 a 76 metros cuadrados con igual número de cajones de estacionamiento y local comercial. Se le añadirán 17 departamentos que medirán de 71 hasta 159 metros cuadrados, una planta baja para comercios y 23 lugares para estacionarse. Por la venta se espera obtener 89.357.000 pesos, pero el costo total de la obra ascenderá a 109 millones, por lo que los damnificados adeudarían 19.740.000 pesos. Por lo que toca al edificio ubicado en Iztapalapa, los trabajos corren a cargo del Instituto de la Vivienda y las obras consistirán en reedificar ocho departamentos con una superficie 73,13 metros cuadrados e igual número de cajones de estacionamientos. Lo extra consistirá en seis departamentos con la misma superficie, aunque solo con cuatro lugares para estacionar, por lo que se obtendrían 14.918.000 pesos. El costo de la reconstrucción sumaría 18.267.000 y restarían por cubrir 3.349.000 pesos. Otro caso emblemático lo constituye el edificio de Pacífico 455, en Coyoacán, donde reconstruirán 26 departamentos, sin mencionar su superficie pero que sí se especifica que los nueve adicionales medirán 97,42 metros cuadrados cada uno. Finalmente, el costo de la reconstrucción fue calculado en casi 60 millones de pesos, mientras la venta de los departamentos adicionales dejará un ingreso de 49.229.000 pesos, por lo que faltarían por cubrir más de 10 millones. Metrópoli Carteristas, el grave problema que recorre el Metrobús. Metrópoli Carteristas, el grave problema que recorre el Metrobús. Metrópoli Carteristas, el grave problema que recorre el Metrobús.